No, sobre lo primero, le acabo de decir que le hemos expresado nuestra preocupación sobre cómo mejor distribuimos los beneficios del crecimiento económico y hacemos realidad el tema de la inclusión social. A eso me refería en las declaraciones del Vía El Salvador. Esas mismas preocupaciones le acabamos de retransmitir al presidente. El presidente está consciente de esto, que necesitamos entregarle resultados concretos y medibles. Sobre lo otro es una especulación suya. Nosotros no tenemos una alianza con Gana Perú. Yo tengo una alianza, el Perú posible tiene una alianza con la gobernabilidad democrática del Perú. Tiene una alianza con el crecimiento económico, con distribución, con inclusión social. Eso es nuestra alianza. No es una alianza partidaria, convenida, tú me das, yo te doy. No, 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 señores. La prueba consciente es que nosotros no estamos en el Ejecutivo. Entonces, eso de eso del fujimorismo en todo caso lo tendrían que preguntar al gobierno. Señor Alejandro Toledo, muy buenas tardes. Para la plataforma de RPP, televisión y radio, si nos permite, ¿cuál es la posición de la bancada de Perú posible respecto a la próxima elección de la mesa directiva del Parlamento Nacional, ¿va a apoyar al oficialismo o a un representante de la oposición? Hemos tocado el tema, pero hemos acordado continuar conversando, no hemos tomado una decisión todavía, hemos, vamos a conversar sobre este tema, todavía queda hasta julio, pero yo creo que es es prudente por lo menos déjeme decirle con la autoridad moral de nuestro gobierno nosotros tuvimos los cinco años la presidencia del Congreso, al menos que algo dramático suceda, creo que es importante que el Ejecutivo tenga la presidencia del Congreso pero con contrapesos, pero hay que ver, hay que ver, por eso le vuelvo a repetir, estamos todavía, no hay una decisión conclusa, no sabemos quién va a ser, eso le compete a la propuesta del Ejecutivo y veremos nosotros, pero le puedo decir que hemos tocado el tema, pero estamos conversando. Hablando de autoridad moral, usted mismo lo ha mencionado hace un instante, qué piensa ahora de la designación del Ministro del Interior, Willibert Calle, que firmó la llamada acto de sujeción, teniendo en cuenta que en su momento usted la cuestionó y en las últimas horas el presidente Ollantumala prácticamente lo ha perdonado, ¿no?, por yo soy responsable de mis acciones y prisionero de mis palabras, lo que yo he dicho desde el año 2000, que condeno rotundamente el hecho de que el gobierno de Fujimori y Montesinos haya manoseado las instituciones de las Fuerzas Armadas y Policiales. Yo condeno el acta de suscripción, pero eso es una opinión personal, eso es consecuente con nuestra lucha, por eso hemos luchado en la en la marcha de los cuatro suyos para la recuperación de la democracia, yo no puedo claudicar mi posición, yo respeto la posición del presidente sobre ese tema, pero la mía es muy clara. Señoras y señores,